Bienvenidos a Once Upon a Time, el podcast donde yo, Bernardo González, y yo, Erick Juárez, hablaremos acerca de aquellos eventos históricos en el mundo de la música que impactaron la vida de los artistas y de sus fans. Historias que ayudaron a crear el gran mito del rock en los tiempos modernos y que, sin duda alguna, heredaron actitudes y sueños a las generaciones posteriores. Nosotros somos Cluster Trees y te invitamos a descubrir con nosotros las historias más importantes del mundo del rock, pop, metal y otros géneros. Esto es Once Upon a Time. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Sean bienvenidos al episodio número 7 de Once Upon a Time. El episodio 7 y estamos a 1 de cumplir 2 meses. Hola a todos. La verdad está padre, ¿no? Nunca nadie, ni siquiera nosotros pensamos que íbamos a llegar a 2 meses de podcast. De hecho, cuando estábamos haciendo los primeros episodios dijimos, vamos a ver hasta dónde podemos llegar y la verdad es que ha sido bastante divertido. Sí, definitivamente. El descubrir historias, digo, son historias que usualmente ya conocíamos, teníamos una noción medio vaga de la historia, pero ya el poder meternos de lleno a ver los detalles de la historia hace que esta experiencia sea bastante, no sé, educativa. De hecho, es bastante divertido al final, es como un trabajo detectivesco de buscar información, compararla, etc. Sí, claro. Pero vamos a entrar al tema del día de hoy. Antes de eso, nuestra pequeña ronda de preguntas. Y si bien es cierto que los artistas suelen tener un carácter como muy especial, a veces muy explosivo, etc. Pero nosotros como fans, ¿cuál sería el límite hacia un artista o hacia una celebridad? Yo siento que la agresión física sería el límite. Tenemos como ejemplo, fuera de la industria de la música, que digo, en la industria de la música hay muchos ejemplos, pero más reciente el ejemplo está Ezra Miller, que es el actor de Flash, que hubo una noticia en la que se agarró, no sé bien dónde, pero que se agarró a golpes, se agarró a golpes a un fan, no con un fan, sino a un fan se lo agarró a golpes. O sea, si hubo respuesta entre los... No, 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 o sea, por eso digo, no con un fan, sino se agarró a un fan, o sea, el fan creo que ni se defendió. Y el rap, pues, le puso sus buenos cartas, ¿no? Que digo, está súper mal, yo siento que ese es el límite. En el mundo del rock, pues, tenemos a personas como Axl Rose, que se abajan, o sea, hay videos de él saltando del escenario a golpearse a alguien. Y creo que hay muchos ejemplos también de varios rockeros que se presentaron bastante agresivos. Digo, incluso, 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 hay una portada muy famosa de Pantera, llamado el Burgal Display of Power, donde le pagaron ellos a un fan para que lo golpearan en la cara. De hecho, incluso, creo que también es cuidar como esa parte de entender que al final es provocarle un daño a alguien, ¿no? Y ese es como un punto crucial. Y, por ejemplo, siempre se tiene como esta costumbre de poner a músicos, celebridades, llámese actores, etcétera, como en un pedestal de que, pues, son perfectos y de que nunca se deben de enojar con sus fans. Pero yo soy de la idea en que también tienen derecho, al final también son humanos. ¿O tú qué piensas, Bernie? Creo que tiene mucho que ver con lo que decimos nosotros del mito del rock. Al final, el mito del rock, creo que ahorita ya podemos irlo deduciendo en que el mito del rock es como esta creación de deidades, esta creación de ídolos que son, ¿cómo decirlo? Son inmortales. Como más grandes que la vida. Casi todo se les perdona. Entonces, digo, no diría exactamente que no tienen los mismos derechos, pero sí se les puede ver como dar muchas cosas como por alto, muchas acciones que ellos hagan. Se pueden pasar por alto, pero bueno, realmente eso era antes. Claro. Hoy en día vivimos, pues, en la famosa época, en la famosa década de la cancelación. Sí, de la censura. De un artista tantito se equivoca con un algo, tantito dice algo malo, tantito. Y la generación, por los medios digitales que puedan, pues, tratan de cancelar al artista. Digo, me acuerdo que estaba yo viendo una noticia donde estaban tratando de cancelar a un grupo viejo. Creo que era Aerosmith, no estoy muy seguro a quién era. Ok. Pero, pues, como Aerosmith ni siquiera es a sus redes sociales, pues, nada, que los iban a cancelar, ¿sabes? O sea, claro, o sea... Pero sí ha habido casos, o sea, sí ha habido casos en los que un artista dice algo malo, hace algo malo, y luego luego se le van. Pues ahí tienes el caso de Johnny Depp. Johnny Depp fue un artista que fue cancelado así totalmente, pero, pues, ya después a través de lo del juicio con Amber contra Amber Heard y esas cosas, pues, como que se fue recuperando, pero al final fue virtual. La funda. Sí, exacto. O sea, lo fueron quemando vías redes sociales y creo que eso tuvo bastante impulso. Y justamente vamos a entrar en una pregunta que es un poco de psicología, filosofía. ¿Y eso es un acto agresivo? ¿Se puede justificar? No, no creo. Bueno, tal vez sí cuando hablas de un acto agresivo en forma de defensa. Creo que uno de los mejores ejemplos que tenemos ante esto es el caso de Dimebag Darrell. Porque a Dimebag Darrell lo ejecutan en el escenario. Y claramente ese es un acto agresivo por parte del fan hacia el artista, que es algo que a veces no se ve, o sea, se vio con John Lennon abajo del escenario. Dimebag Darrell causa tanto revuelo. Porque fue en el escenario. Ajá, exactamente, porque fue en el escenario. Entonces, el problema con esto es que obviamente, pues, todos querrían golpear a ese tipo, ¿no? Claro. ¿Cómo lo justificas? ¿Por qué es defensa propia? Porque te están amenazando. Claro, claro que si alguien está constantemente con una cámara en tu cara o diciéndote de cosas, tal vez la violencia no es la primera solución, pero se justifica cuando ya te están agrediendo. El famoso no te dejes. Sí, claro. O sea, yo creo que independientemente de si eres un personaje que es un empleado, un maestro, un estudiante, una celebridad, todos tenemos un mal día, todos no siempre nos despertamos con el mejor humor y creo que el hecho de tener a una persona que use las palabras equivocadas contigo o comportamientos inadecuados, por ejemplo, en el caso de las celebridades, los famosos paparazzis, yo creo que sí llega un punto en el que hasta ellos mismos como que trasgreden los propios límites de las personas. Bien lo dijiste, al final son humanos. O sea, sí es cierto que en el mito del rock nosotros los ponemos en un pedestal y queremos pensar que porque están en ese pedestal, pues van a aguantar todo lo que nosotros les mandemos, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero al final es cierto, son humanos y tienen todo el derecho a enojarse, tienen todo el derecho a andar mentando madres y tienen todo el derecho, pues también a defenderse si alguien trata de agrederlos, tanto hombres como mujeres. O sea, no se vale pensar que porque están en el ojo público tienen que aguantar las cosas que les hace la gente. Recuerdo mucho unos videos que salían acerca de Panda. Ok. Bueno, más que Panda de José Madero. Específicamente. Ajá, en el que mostraban y pues trataban como de quemar a José Madero diciendo que no, es que este güey no le gusta tomarse fotos con los fans y es bien, pues es bien racista y yo qué sé, ¿no? O sea, se agarraban de lo que podían. Porque era un video en el que él estaba dando como una firma de autógrafos en Mixup. Ah, sí. Sí, ya me acordé del video. Y la chava le trataba de dar un beso y este güey le hace ese como de no. Sí, como que se alejaba, ¿no? No, no me des un beso, ¿no? Y todos lo veían mal porque pues obviamente piensan que porque él es un artista. Tiene que dejarse, ¿no? Pues sí, sí, o sea, tiene que dejarse. Y lo comparaban con otros artistas, ¿no? Que bien hasta abrazaban y todo lo que sea. Pero hoy en día vivimos en una época tan complicada que si ahora se abraza, si besas y todo eso, te pueden decir que es acoso. En vez de que simplemente pues estás fungiendo con un rol de un artista cooperador, ¿no? Por así decirlo. Sí, claro. Entonces, estás en un punto muy extraño en el que mejor te doy las gracias por Twitter o por Instagram y bye, ¿no? O sea... Sí, no, porque en físico, quién sabe, se puede malinterpretar hasta la acción más pequeña, ¿no? Ok, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el día de hoy vamos a hablar del incidente que inspiró el famoso álbum The Wall de Pink Floyd. Oh, esta ya me la sé. Oh, así que vamos a empezar con un poco de contexto. ¿Quién es Pink Floyd? Pink Floyd fue... Suena como si dijeras que Pink Floyd es una persona. Quienes no sepan neto van a pensar que Pink Floyd es una persona. Justamente para eso es la parte de biografía, muchachos. Yo no diría quién es Pink Floyd, yo diría qué es Pink Floyd. Eso creo que es más apropiado, ¿no? ¿Qué es Pink Floyd? Pink Floyd fue... ¿Sí sería fue? Sí fue, porque ya fue. Sí, ya fue. Ok. Fue una banda que nació en Londres en el año 1964. Sus miembros habían formado partes de diversos grupos de la escena underground de la capital británica. Y se reunieron finalmente nuestros personajes Roger Waters, Nick Mason, Rick Wright y Sid Barrett. Que, bueno, Sid Barrett lo vamos a tocar en un capítulo más adelante porque él es su propia historia. Él va a ser uno de esos videos. Me estoy dando cuenta que en este podcast tenemos como dos secciones. Tenemos la sección de anécdotas chistosas o anécdotas interesantes. Pues anécdotas. Ajá. Y tenemos la sección de iconos. Que ya es cuando vemos a Jimmy Page. Es cuando vemos a... Elvis Presley. Elvis Presley. Vivimos a Robert Johnson, ¿no? Y en la de anécdotas tenemos el día que murió la música. Y tenemos ahora este del incidente de The Wall, ¿no? Y entonces creo que va a ser bueno como tener siempre esas dos categorías. También creo que a los que nos escuchan les va a ser un poquito más fácil decir, ah, ok, hoy toca anécdota. De hecho, sí, no lo había pensado, pero es una buena manera de dividir el contenido. Y bueno, ¿de dónde surge la idea del nombre? La idea del nombre, según Nick Mason, surge en el año 1965, cuando la banda se venía presentando bajo el nombre de T-Set. Cuando los contratan para un concierto en el que había otra agrupación que se llamaba Igual. Imagínate, ¿cuál es la...? Eso es como que te llames, no sé, Los Panchos o algo así como Deadly Machine o yo qué sé, ¿no? Algo así que súper común. Imagínate, o sea, T-Set. Y dices, ok, existen situaciones en las que te puedes poner los mismos tenis que tu amigo. La misma playera que tu amigo. Pero el mismo nombre de Banana, eso ya está bien feo. Y justamente cuando sucede esto, Sid propone que hagan un nombre combinando los nombres de pilas de dos músicos de blues. Pink Anderson y Floyd Council. Ambos fueron pioneros del Piedmont Blues en Estados Unidos. Pero ese es el origen del nombre de Pink Floyd. Entonces, Pink Anderson, Floyd Council, Pink Floyd. Fíjate qué curioso, porque, pues, o sea, mal o bien, sí se nota que los miembros de Pink Floyd sí estaban muy interesados en el género, ¿sabes? Bueno, estamos hablando de británicos. Y creo que los británicos a lo largo de la historia han demostrado que son buenos. Te puedo denunciar por décadas. En los 60s tenemos a los Beatles. En los 70s tenemos a Pink Floyd. Sí. Y a Led Zeppelin. Y pudiésemos poner a... Y a The Who. Pero The Who es más de los 60s, ¿no? Bueno, en los 60s tenemos a The Who. Y luego en los 80s tenemos a Phil Collins. Sí. Y tenemos a The Flippard. Sí, sí es cierto. Sí, sí, sí. Y luego en los 90s tenemos a... ¿Quién de los 90s? Bueno, está toda la escena del euro... ¿Cómo se llamaba? Es este como Tecno. ¿El Eurodance? Ajá, creo que es ese. Ajá, que es el Tecno de los 90s, todo europeo. Así, todo europeo. Sí, el famoso Eurodance. Este... Bueno, en los 90s tenemos a Oasis. Ah, sí, es cierto. Los nuevos Beatles que... Puras patrañas. Nah, nah. Se quedaron ahí. Luego en el 2000 tenemos... ¿Muse? A Muse. Tenemos a Muse, claro que sí. Luego en el 2010 ya está Lalito. Ed Sheeran. ¿Cierto? Que sigue hasta la fecha. Está... Yo pondría también a Ellie Goulding. Ajá, tenemos a Adele. A Adele, sí, claro. Y luego en el 2020 ya tenemos artistas como Harry Styles, que Harry Styles es británico, ¿no? Creo que sí. No estoy seguro si Harry Styles es británico. A ver, vamos a chismear. Pero bueno, el chiste con esto es que estamos acostumbrados a que los británicos realmente siempre están interesados en este asunto de la música. Y sinceramente en muchas ocasiones son pioneros, ¿sabes? Este... Ya me confirma aquí producción que sí, Harry Styles, efectivamente. Es británico. Pero siempre están, o sea, siempre demuestran estar muy interesados en este asunto y creo que siempre son pioneros de cualquier movimiento que se va empujando. Sí, es cierto. Y creo que aquí en México también hay mucho pionero. La única diferencia es que supongo que sí es cierto, la cultura no se apoya. Tal vez, tal vez. O sea, tal vez realmente es muy diferente allá en... En Inglaterra, ¿no? En Inglaterra. Bueno, es en general en Europa porque sí hay mucho historial, ¿sabes? Hay mucho historial. Sí. Sí, o sea... A nivel mundial. Eso es importante. Porque en México hay muchísimo historial, pero... No se le da como mucho ese apoyo y creo que... Y no rompe la barrera, ¿sabes? Del éxito internacional. O sea, te puedo decir que con evidencia, te puedo decir que Inglaterra, bueno, que el Reino Unido, que en general Europa lleva, ¿sabes qué? 50 décadas de historial haciendo música mundialmente famosa. Sí, porque de hecho ellos tomaron como ciertos aspectos y los volvieron a su manera, ¿sabes? Claro, y claro que tenemos a Estados Unidos que obviamente siempre está a la vanguardia porque creo que son los dueños de la industria al final, pero... O sea, Reino Unido no se queda para nada atrás. De hecho. Y justamente el grupo Pink Floyd pasa por dos etapas definidas. Aquí tenemos a un gran fan de Pink Floyd. ¿Eh? Incluso más que yo, entonces él nos lo podrá confirmar. Aquí tengo mi... Cuidado, cuidado. Aquí tengo mi bonita Blackstrat. Oh, qué bonito. Así que sí, por supuesto. Si no sabes lo que estoy diciendo, peor lo voy a ver a YouTube. Y bueno, aquí nos muestra que hay dos etapas principales del grupo. Una en la que Roger Waters y Sid Barrett fueron los líderes creativos. Y después hay una... La segunda etapa es cuando Roger Waters deja la agrupación. Uy, incluso yo diría que hay tres etapas, ¿eh? O sea... Creo que coincidimos. O sea, está la etapa cuando están con Sid Barrett y luego la etapa cuando ya no está Sid Barrett y está... David Gilmour, ¿no? David Gilmour con Roger Waters y luego la etapa cuando ya se va Roger y están nada más Richard, David y Nick. Claro. Y de hecho creo que ahí podemos combinar muy bien esa... Y sónicamente hablando... Ay, sí, bien experto, ¿no? Y sónicamente hablando, sí cambia. O sea, cambia mucho. Puedes notar el momento en el que Sid dejó de colaborar en la banda. El momento en el que es esta dupla poderosa de Waters-Gilmour. Sí. Y el momento en el que obviamente pues ya se siente que faltó la segunda mitad de la dupla, ¿no? Y entonces ya solo es Gilmour y obviamente sin demeritar el talento de Nick Mason y de Richard Wright, pero se siente el cambio. Así totalmente se siente el cambio. Y si tú algún día te invito a escuchar la discografía de Pink Floyd, te vas a dormir. Va a ser bien terapéutico para ti. Pero realmente, o sea, es un espectro sónico muy bonito, muy variado, mucho. Sí. Y específicamente el día de hoy nos vamos a concentrar en Roger Waters. Roger Waters tuvo y tiene la fama de que es una persona como muy férrea en el control creativo de sus proyectos y que también tiene o tenía, no lo sé muy bien, un carácter muy explosivo. Muy demandante. Bueno, mira, si te pones a pensarlo, un poquito difícil decir si Roger Waters era o no dominante porque pues también todo lo que pasa en la banda, o sea, reciente tuve la suerte de haberlo oído a ver en su concierto que él dice que era su concierto de despedida. Digo, nada de eso desciende el cartel y si no lo dice el cartel no le creo, ¿no? Pero él en este concierto muestra mucho de sus inconformidades que pasó con Pink Floyd. Digo, más adelante voy a soltar otro comentario similar a este, pero no sabemos si Roger siempre fue un gruñón, ¿sabes? Tenemos el testimonio, por supuesto que sí, por más más por lo que estamos a punto de ver, ¿no? Pero no sabemos si él era así o si él se hizo así. Realmente, nada más ponte a pensarlo, ¿no? Nosotros llevamos nueve años con este proyecto y definitivamente no somos las mismas personas que lo iniciaron. Sí, no, no. Somos personas bien diferentes. Sí, hemos cambiado mucho en el camino. Pero justamente, ¿era así o se hizo así? Es un punto interesante. No, y justamente tocando ahorita este tema, no sé cómo haya sido o si haya alguna declaración cuando todavía Sid Barrett estaba en la banda. No, pues ahí sí ni idea, ¿eh? Sí, porque, o sea, la gran fama de Roger Waters siendo como muy férreo entra, me parece, que alrededor del Dark Side of the Moon. Mira, lo más que te puedo decir es que en las fotos Roger sonreía cuando estaba así. Pero después ya es muy raro. Es como muy serio, ¿no? Es muy raro verlo sonreír en una foto. Sí, de hecho. Y vamos, durante las giras de Pink Floyd, Roger Waters siempre se mostraba como muy receloso de su espacio. Quería que la audiencia fuera como muy culta, muy inteligente. Y cuando reaccionaban como los fans reaccionan en un concierto de rock, de hecho, eso a él le molestaba. Bien dices, Bernie, que no sabemos si ya era así o se hizo así. Pero vamos a empezar a tocar la anécdota del famoso escupitajo que dio inicio a la composición de The Wall. Si algo tenemos claro es que Roger Waters, alrededor de su vida y en su vida, la manera de ver las cosas son como muy férreas. Y durante la gira de 1977, la experiencia no le gustó. De hecho, él se fue desencantando de la experiencia de hacer giras, de tener conciertos, etcétera. Porque sentía que la audiencia no estaba realmente escuchando el mensaje que él quería transmitir. Aparte de que había muchos fans que estaban gritando que tocaran ciertas canciones. Aparte de que él quería, de en cierto modo, regresar a esa época en la que estaban en clubes y todos podían escuchar, todos podían apreciar el arte que se estaba proyectando. Es curioso porque con Pink Floyd, justamente alrededor de esta época de 1977, es la creación del álbum Animals y del álbum Which You Were Here. Que es un álbum, no es un álbum doble, pero sí son hermanos. Porque literalmente sale el Which You Were Here y despuésito sale el Animals Society. Te estoy diciendo despuesito con poquito, porque los componen a la par. Pero justamente a lo que ya estaba haciendo Pink Floyd en este momento, era giras grandes en lugares grandes. Y eran giras de estadios, ¿no? No era la misma situación que con los Beatles, porque pues obviamente la historia de los Beatles es que eran conciertos tan grandes que no tenían el PA o el sistema de sonido para escucharse ellos y que los escucharan por fuera, ¿no? Pero pasa algo bien curioso en este asunto de los conciertos. La razón por la cual a Roger no le gustaban estos conciertos, sí es como lo dices, el hecho de que ya sentía a él de que no podía salir como muy clara la visión del arte, de que no se podía proyectar. Que sí te puedo decir algo, el concierto de Animals y Which You Were Here, que es una gira que se llama In The Flesh. Dicen que fue, así bajita a la mano, el mejor concierto que Pink Floyd daba. El de esa gira. Ajá, el concierto In The Flesh es que se dice que era así Pink Floyd en uf, así su máxima. Porque dice que tenían un escenario con muchas cosas que para la época eran muy difíciles. Digo, estamos hablando obviamente de un pre-A The Wall, que The Wall fue un antecedente, un antecedente después de lo que se puede hacer en un concierto. Pero que era una producción muy grande, era una producción muy distinta. Se tenían muchos globos de animales, se tenían muchas cosas muy variadas que hacían que el concierto fuera justamente inolvidable. La razón por la cual también Roger Waters se sentía muy frustrado en esta gira era porque, y fíjate lo que te voy a decir, los conciertos eran tan buenos, las presentaciones eran tan buenas que el público se encendía. O sea, se emocionaban por ver a Pink Floyd, pero era tanta la emoción que no los dejaban bajarse del escenario. O sea, seguían solicitando más y más. O sea, casi casi si ellos se bajaban, se armaba y una revuelta, ¿sabes? Ok, eso no me lo sabía. Pero justamente, o sea, él decía es que es cansado porque no es lo que... Lo que se quisiera hacer. Ajá, o sea, lo que se quería hacer era simplemente tocar y fin. Pero era como este asunto de pelear con tu propio estrellato, ¿sabes? Y por ejemplo, aquí nos vamos específicamente a la fecha del 6 de julio del año 1977, justamente en la gira de In The Flesh, que perteneció al disco Animals, como bien dijo Bernie. ¿Y qué sucedió en esta fecha? Que realmente, bueno, un paréntesis aquí, no es exactamente solo Animals. El In The Flesh se constaba de la primera mitad, la primera mitad se tocaba The Animals, o sea, se tocaba el disco Animals con sus tres partes, y luego la segunda mitad se tocaba When You Were Here completo. Ah, ok. Bueno, no estoy muy seguro si primero se tocaba Animals o luego se tocaba When You Were Here, creo que primero se tocaba When You Were Here, porque empezaban con Shine On You, Crazy Diamond, terminaban todo el When You Were Here y luego tocaban Animals completo. Correcto. Sí, sí, me parece que era así. Tocaban primero el When You Were Here, terminaban haciendo un breve como descanso. Sí, como un intermedio. Y que de hecho es un intermedio que a la fecha Roger Waters sigue haciendo, o sea, Roger Waters en sus conciertos termina de tocar la primera mitad del concierto, deja unos mensajes muy potentes en pantalla, y regresa con justamente como se empezaba el Animals en ese momento, que era con Pigs on the Wings y luego Dogs. Ok, ese es un muy buen dato. Y ahora, en este concierto, entre las primeras filas había un fan de Pink Floyd que a Roger Waters no le agradó, porque mientras se ejecutaba el concierto, se ejecutaban las piezas, esta persona no dejaba de gritar que tocaran Careful With That Axe, Eugene. Que esta me parece que es una canción de Sid Barrett. Ok. Y en esto, a Waters pues no le quitó la vista en ningún momento, porque lo empezó a incomodar demasiado, hasta que en un punto, él pierde la paciencia, hablando de Waters, se acerca a él y le escupe en la cara. Es un poquito más profundo lo que pasa en este evento, justamente si este fan está constantemente acosando y hostigando a Waters, pero no solo le está diciendo que toque, o sea, Waters no solo se enoja porque le está pidiendo una canción, sino se enoja porque está verbalmente insultando a Waters, y está retando a Waters, mientras Waters está arriba en el escenario. ¿No manches, en serio? Sí, o sea, es una confrontación real la que hay entre, pues no física, pero sí verbal entre Waters y Estefano. Y Estefano. Ok. Fíjate que, digo, al final, el subirte a un escenario sí requiere como un cierto valor, porque sabes que vas a ser el centro de atención y que, pues, para mal o para muy peor, pues eres el blanco, vas a ser el blanco de las críticas, del hate en ese momento, ¿sabes? Claro. Entonces, no sé, digamos que no es para cualquiera estar ahí arriba. Es difícil, es difícil estar arriba. Y bueno, Roger Waters nos dijo que los conciertos… Ahí sí nos dijo. Ahí sí, me sentí bien importante. Nos mandó un mensaje de WhatsApp. Sí, ya sé. Y, miren, Masako, aquí dice WhatsApp… No, no es cierto, no. Pero Roger Waters nos habla un poco acerca de lo que él vivió durante estos conciertos y, en sus palabras, dice… Se convirtió en un evento social en lugar de una relación más controlada y ordinaria entre músicos y una audiencia. Algunos asistentes hicieron estallar petardos y esto, pues, hizo que Waters incluso los regañara, diciendo que, básicamente, o dejaban de tronar los petardos o se bajaban. Y todo este cúmulo de cosas, pues, tuvo su clímax el 6 de julio con el incidente con el fan. Bueno, justamente, lo que pasa en esta situación es que es un cúmulo de estrés el que tiene Roger. Porque, primero que nada, está enojado por la situación del concierto, ¿no? Que, en general, la producción del concierto no es una producción fácil. Claro. Uno de los testimonios de este concierto dice que ellos levantaban una especie de hongos metálicos sobre la banda, en una parte de Docks, me parece. Y tiraban una cascada de chispas sobre la banda que caían en los hongos y rebotaban las chispas por todos lados. O sea, era una producción loquísima. Sí, buenísima. De hecho, no hay un solo video. Hay fotos, pero no hay un solo video de esos shows. O sea, y te lo digo que te pones a pensar porque tenemos videos de Led Zeppelin en el 69. Claro, claro, o sea... Tenemos videos de los Beatles en el 64. Sí. Tenemos videos de Elvis en el 50. Claro. Pero tenemos videos de Pink Floyd en el 69, en el 73. Hasta ya se liberaron videos del Dark Side of the Moon. Ok. Pero no hay un solo video del tour de In the Flesh. Eso está raro. Una teoría ahí conspirativa del internet dice que David Gilmour voluntariamente está haciendo gatekeeping de este asunto. Para los que no saben lo que es el gatekeeping, es como la negación de la información, o sea, la retención voluntaria de la información. La información se puede liberar, pero se escoge no hacerlo. Eso es gatekeeping. Entonces, se dice y se teoriza esto porque reciente fue el año pasado, o este año, no recuerdo bien, fue el aniversario del Animals. Sí, creo que fue el año pasado, ¿no? Sí, según yo fue el año pasado, por noviembre o octubre o algo así. Pero fue el aniversario del Animals y hubo un pleito entre Gilmour Waters, vaya, qué sorpresa. Qué raro. Pero este pleito tenía que ver con la edición deluxe de aniversario del disco Animals, donde iban a hacer un remaster, una remasterización del audio del Animals. Pero aparte iban a sacar fotos, iban a sacar comentario y todas estas cosas. Pero ya sabes, ¿no? Los box sets súper padrísimos, que hasta portavasos te traen, ¿no? Ay, qué bonito. Pero dicen que hubo muchas cosas que David Gilmour dijo en él, no se saca. Y que Waters era todo lo contrario, ¿no? Porque decían, no, pues es que se tiene que sacar, o sea, porque al final, pues para eso es el remasterizado del deluxe aniversario, ¿no? Entonces se dice que todos los videos del In The Flesh que pudiera ver se borraron por decisión de David Gilmour. Ok. Pero justamente, bueno, regresando a lo que decía, es un cúmulo de estrés el que recibe justamente Roger Waters. Los conciertos no están saliendo como él quiere. La gente está muy impaciente porque, pues también la gente siente que tiene este derecho de exigirles, ¿no? De, oye, quédate más tiempo, toca más, la verdad. Aparte de eso, están tronando cohetes en mero... O sea, imagínate que tú vas a un concierto al Foro Sol y alguien está tronando cohetes. Sí, o sea... Ahí dentro del estadio, me explico. Claro. Vas a pensar que son balazos. Sí, claro. Y digo, si a miembros de la audiencia nos puede molestar, pues qué va a hacer al artista, ¿no? Y también, pues la producción era muy complicada y el mismo ruido de la gente a veces ni siquiera, como en el caso de los Beatles, dejaban que ellos se escucharan bien. Sí, no, o sea, añádele más, ¿no? Un cúmulo de estrés. Y a eso súmale que tienes una personita enfrente apuntándote directamente a ti, tratando de picar el hilo para ver si estallas, o sea... Sí, claro, o sea... Y curiosamente, Nick Mason, el baterista, nos cuenta un poco acerca de este hecho y dice... Si la confrontación en Montreal le cambió la vida al desventurado fan al que escupió Roger, eso no lo sabemos. Solo hace falta añadir que nunca ha contratado un abogado ni ha reclamado derechos de autor por ser una inspiración creativa. Ese Nick Mason siempre tiene el mejor humor. Sí, ya sé, ¿no? Y bueno, a partir de este evento es que Roger Waters comienza a imaginarse un concierto en el que el grupo estuviera separado del público, que tuviera una especie de barrera. Y entonces, incluso ahí es donde surge que este Roger comparaba a la audiencia justamente con animales, como le dice, como el nombre del álbum. Y por su parte, David Gilmour se negó a finalizar ese específico concierto. Para sumarle, ¿no? O sea, síguele, síguele. El concierto fue una joya. Te digo, no sabemos si Roger Waters era malo o simplemente estaba siendo víctima de una serie enorme de estrés, ¿no? De hecho, y es el guitarrista de respaldo Snowy White quien termina ese concierto. Termina todo el show, pasó lo que tenía que pasar. Y Waters reflexiona la alienación que está experimentando y ese deseo de construir una pared. Y eso genera la idea creativa para lo que fue The Wall. De hecho, justamente voy a contarte una historia bien interesante el día de hoy. Dale. Y esa historia es justamente que yo tengo este concierto. ¿Ese? Sí. Ah, no manches. Yo tengo este concierto exactamente de donde sucede el incidente. Hace mucho tiempo, cuando el internet no era tan avanzado como lo que tenemos hoy en día. Y obviamente también tan vigilado. Sí, que era más libre. Yo encontré en una paginita que algunos van a conocer, que se llama Taringa, un chavo que daba un... O sea, yo estaba buscando música de Pink Floyd porque era la época donde yo era muy fan. Estamos hablando por ahí del 2012. O sea, hace ya casi 11 años. Hace 11 años, sí. Este... Ay, me dolió en la vejez eso. En el kokoro. Este... Entonces, estaba yo buscando música justamente. Y estaba yo buscando lo que pudiera encontrar, ¿no? Porque yo era muy fan de Pink Floyd. Entonces, pues lo que encontrara, pues era una miradora para mí, ¿no? Entonces, me topé con este post de esta persona que te decía que, pues, tenía un concierto en vivo. Pero este era un concierto bootleg. Un concierto bootleg, para los que no lo conocen, es un término que se utiliza para prácticamente decir que es pirata o es ilegal. O sea, es grabado por un fan. No es oficial. Eso es un bootleg. Todos los videos que nosotros vemos en YouTube, bootleg. Sí. Si tu novio te marcó en el concierto y escuchaste la canción, bootleg. Si te mandaron un mensaje de voz y ahora lo tienes en Instagram, en tu WhatsApp, bootleg. Bootleg. Ok. Bootleg. Todo lo que no es oficial del artista, bootleg. Entonces, este chavo, pues decía, no, pues este es un concierto bootleg que él había grabado. Ok. Y que, bueno, si él lo había grabado, no era tan chavo, ¿no? Pero dice que justamente era un concierto muy especial. Yo en ese momento no entendía lo que estaba. Yo solo dije, ah, ¿concierto de Pink Floyd? Dale. Perfecto. Yo le entro. Descárgame 10, ¿no? Entonces, ya lo descargué, lo escuché. Un concierto maravilloso. Ok. Definitivamente. Y justamente ya mientras más fui indagando en Instagram, me descubrí que este es justamente el concierto del accidente del escupitajo. Porque justamente pasa a través, y lo puedes escuchar, puedes escuchar como todo el concierto, la gente está lanzando petardos y está tronando cohetes. Y justamente en una parte me parece que es antes de, ah, pues de hecho es cuando termina Wish You Were Here, el disco, y regresan para tocar Animals. No recuerdo bien el orden, no sé si abren con Animals o... Pero es por la zona del intermedio, ¿no? Según yo abren con Wish You Were Here, porque el accidente pasa cerca del final del disco. Ok. Entonces, están tocando ellos Picks on Wings. Y ya está Roger con su guitarra acústica, todo tranquilo, y están sonando cuete tras cuete, tras cuete, tras cuete. Hasta que un momento Roger para la canción y dice, ah, por el amor de Dios, ¿no? O sea, pueden parar de lanzar sus cuetes y de hacer el ruido. Estamos tratando de tocar canciones aquí, pero se escucha la frustración de Roger Waters. Y justamente, pues, la gente empieza como a chiflar, empieza como a rugir, ¿no? Toca la canción, pero es en Picks, en Picks, Three Different Ones, la canción, pues, del disco. En el intermedio que ellos hacen, un intermedio como más grande cuando están... O sea, Picks on Wings pasa de durar sus... Perdón, Picks on Wings, no, Picks, nada más pasa de durar sus 15 minutos a durar aproximadamente 18 a, creo que hasta 20 minutos, no me acuerdo bien. Pero es durante esta canción que están haciendo un intermedio musical, como pasa usualmente en el disco, pero en este momento se escucha a Roger decir algo. Y Roger empieza a gritar en el micrófono, empieza a gritar, sí, cerdo, vuelve, cerdo, vuelve. No te escapes, vuelve, cerdo, vuelve. Y empieza a hacer unos ruidos bastante guturales, Roger Waters, pero se escucha que está alterado, ¿sabes? Pues resulta que ese es el momento en el que Roger ya le escupió al fan, y el fan está empezando a salir del escenario y Roger le grita por el micrófono. Y le empieza a gritar todas estas cosas, como si fuera, pues, nada, ¿no? Justamente, ya que investigué yo más de este asunto, Roger lo dice, dice, lo que me sorprende es en qué momento me sentí yo con el derecho de hacer esto. O sea, ¿sí se arrepintió al final? Pues no es exactamente que se haya arrepentido públicamente, sí lo ha dicho, o sea, sí lo ha dicho. Es que por eso escribí The Wall, porque al final, ¿en qué momento se creó este asunto en el que yo me sentí con el poder de hacerle esto, de responderle a él de esa forma? Y de que obviamente, pues, él sabía que no me podía hacer nada. Claro. Por más que intentara subirse a golpearme, escupirme de vuelta, no lo iba a lograr. Entonces, ¿qué es lo único que le quedó al fan? Irse. Sacado de onda. Sí. En medio de toda esta guerra que estaba sucediendo, porque te estoy hablando que había un público que se estaba volviendo loco. Claro. Viendo a Pink Floyd en vivo. Y, ¿qué te queda, no? Te vas a cabo de onda. Y, pues, Roger al principio solo estaba enojadísimo. Y ya cuando acaba el concierto, pues, es cuando él dice, no, pues, es que es como si hubiera una pared. Y ya, de ahí el resto es historia, ¿no? Se crea The Wall. Y, mira, ya para ir cerrando, justamente, obviamente tenemos al titán, que es Dark Side of the Moon. Tenemos a otro titán, que es Wish You Were Here. Otro mega titán, que es Animals. Y a otro super titán, que es The Wall. Es que esos güeyes solo hacían cosas buenas. Sí, o sea, es que, amigo, o sea, déjanos tantito a los mortales. Pero, ¿con cuál te quedarías, Bernie? ¿Con cuál me quedaría? ¿De qué? ¿De esos discos? ¿Cuál crees tú que es como el que supera un poco más a los demás? Me reservo mi respuesta. Ah, eso no se vale. Claro que se vale. No, no se vale. Mira, soy un fan completo de Pink Floyd. Y me cuesta mucho trabajo decir que el Dark Side of the Moon. No, la verdad es que es muy difícil, porque lo padre de los discos de Pink Floyd es que te tratan un tema distinto. Entonces, es como si vieras una película distinta, ¿sabes? No pudiera decir exactamente que uno me gusta más que otro, porque depende también mucho del mood. Me gusta mucho el metal, que es el disco que tiene la canción de 24 minutos, Echoes. Porque el lado A de ese disco es muy bonito, es un disco muy tranquilo, es un disco muy acústico, muy relajado. Y claro, le das vuelta al lado B y de repente tienes Echoes, que es esta épica, súper extraña de la creación de la vida. Pero, en general, creo que no pudiera escoger directamente uno, ¿no? Es cierto, el Dark Side of the Moon es legendario por todo lo que maneja y es un disco que hasta la fecha sigue vigente. Y si mal no recuerdo, en este año está cumpliendo justamente 50 años. ¡Wow! 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 ¡50 años! Pero está padrísimo, porque el mensaje que te da el Dark Side of the Moon son mensajes que están vigentes. ¡Claro! Son cosas, el álbum habla de cosas vigentes. Wish You Were Here es la historia de Sid Barrett, pero también trata cosas bastante vigentes. Y Animals ni se diga, ¿no? O sea, Animals es súper, súper vigente. Y The Wall también. Digo, o sea, sinceramente creo que es una de las pocas bandas que, por el peso de sus canciones y por el peso de sus discos, la relevancia nunca se pierde, ¿sabes? Es música temporal, música muy, muy continua. Creo que lograron romper la barrera del tiempo, porque cuántas bandas, cuántos sencillos no se han perdido. Y justamente creo que el que sigan siendo relevantes da esa importancia tanto a Pink Floyd como a su trabajo, ¿sabes? Y mira, en gusto se rompen géneros, no hay problema. Si no te gusta Pink Floyd, está bien. Nadie es perfecto. Pero ponte a pensarlo, ¿no? Al final, cuando tú escuchas The Led Zeppelin, conoces Stairway to Heaven, conoces Black Dog, conoces Communication Breakdown, How Little Love, Kashmir, pero todas esas son de distintos discos. No estamos hablando de que hay un disco fuerte de Led Zeppelin. Estamos hablando de que hay canciones súper fuertes de Led Zeppelin. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, a lo mejor de los Rolling Stones. Los Rolling Stones también tienen muchísimos discos, pero eso no significa que todos los discos sean fuertes. Claro. Las pocas bandas que puedo decir que tienen discos completamente sólidos serían los Beatles, sería Pink Floyd y, no sé, sería Cluster Trees. Yo pondría incluso quizás a Black Sabbath. No, también tiene mucho de Evil. Pues mira la época con Dayo. Sí, o sea, la época post-Ossie, ¿no? O sea, no es por nada. Respeto mucho a Dayo, arriba, nuestro señor del metal, arriba. Pero su época con Black Sabbath fue débil. O sea, no es por nada. Heaven and Hell es el único éxito que tuvieron. Y de ahí, pues, es por eso que se fundó Rainbow y luego se fundó Dayo, ¿sabes? No, entiendo tu punto. Sí tienes razón, sí. No, y justamente creo que ese es el punto, que los discos son pesados. Es que en general... Más allá de las canciones. Y mira, Pink Floyd tampoco se salva. Mucho del material que tienen con Sid Barrett no es un material exactamente fuerte. O sea, sí tienen sus puntos débiles. Son muy buenos, pero son difíciles. Y digo, claramente, se va Roger Waters y tienes los dos discos de solista que tienen el nombre de Pink Floyd de David Gilmour. Y luego tienes el Division Bell, que ya es bueno. Pero también, por ejemplo, tienes The Final Cut, que a mí me encanta The Final Cut, pero estoy muy consciente de que a mucha gente no le gusta The Final Cut allá afuera. Ni siquiera a Roger Waters le gusta The Final Cut. Honestidad ante todo. Pero no significa que ellos también tengan una carrera perfecta, me explicó. Y a los Beatles les pasó lo mismo. Hay mucha gente que piensa que el álbum blanco es como de sobra, ¿sabes? Metallica le pasa lo mismo. Mira, Load, Reload, Saint Tanger y Lulu, ¿no? Sí, o sea, hay un bache ahí que quizá pudieses omitir. Es muy raro que tengas una carrera como completamente perfecta, pero te digo, aunque ya nos estamos saliendo un poquito de tema, realmente no puedo yo escoger un disco porque todos tienen este peso muy cañón. Claro. Y bueno, hemos llegado al final. ¿Y tú cuál escogerías? Sí, bien chido. Me preguntas a mí, me haces dar 10 minutos de explicación y tú no contestas. Híjole, guardo recuerdos muy especiales de The Wall específicamente porque cuando escuché el solo de Comfortably Numb, hay un antes y un después en apreciar un solo de guitarra y creo que más allá, obviamente Dark Side of the Moon, su portada y todo, tiene su peso. Eso es innegable, pero para mí yo creo que lo pongo a The Wall un poco más arriba por la cuestión sentimental. No manches, eres bien emo. Ay, no es cierto. Ay, sí, no. No es cierto. No elimina. Eres bien emo, eres bien emo. No soy emo. Pero bueno, si a ti te gustó este episodio de Once Upon a Time, no olvides que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales. Esperamos mucho que te haya gustado este episodio. Pero el día de hoy hablamos de uno de los titanes muy grandes y ni siquiera fue el video de ese titán. Fue solo una historia. Ya le tocará en su momento. Sí, lo vamos a desglosar. Recuerda, si esta historia te gustó, recuerda que nos puedes buscar en Instagram, TikTok, Facebook y por favor, somos elegantes en Threads, pero alguien escriba por Threads, por favor. Ya estoy desistiendo, güey. Ya, no lo soporto. Entro ahí y solo nos sigue gente, güey, pero nadie nos habla. Es lo peor. O sea, si creas, no nos sigue gente, ok. Ok. Me quedo callado. Pero no siguen llegando followers y nadie nos habla. ¿Por qué? ¿Por qué abren Threads si no lo van a usar? Pero bueno, entonces, si tú tienes una historia de la que te gustaría que nosotros habláramos, recuerda que nos puedes contactar por nuestras redes sociales o también nos puedes mandar un mensaje a clustertrees.com. Eso es clustertrees.gmail.com. Recuerda que yo soy Bernardo González. Yo soy Erick Juárez. Nosotros dos somos Cluster Trees. Y pues esto ha sido otro episodio de Once Upon a Time. Muchas gracias por vernos. Bye, bye. Hasta la vista. Y pues esto ha sido otro episodio de Once Upon a Time.